Esta semana en Nexos le presentamos una entrevista especial con la vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón, sobre el pacto del actual gobierno para hacer de Costa Rica un país accesible e inclusivo. ¿Cuáles son las acciones concretas con las que cumplirán sus promesas? Es poder tener toda una gama de personas que haremos un trabajo muy en conjunto con el Consejo Nacional de Rehabilitación. Le contamos los detalles esta semana en Nexos, viernes y lunes a las 7 de la noche. Nexos, más de 10 años de celebrar la diversidad humana.